Fueron, y lo decía bien Jorge Cablijo en la nota, ¿no? Venezuela es la tercera potencia mundial, no vino el campeón olímpico por un tema de enfermedad, pero aún así igual ha barrido con gran mayoría de medallas en esta disciplina el país venezolano. Pero es momento de conocer, claro, le decía hace un momento, los peruanos hoy le metieron mucho power, con power-4 en lo que respecta pues a su competencia de natación y de lucha, pero siempre hay uno que destaca, siempre hay un deportista power y del día. Conozcamos a continuación de quién se trata. El destacado del día llega a ustedes gracias a Metele Power con Power & John 4. Bien, y la destacada del día es nada menos que nuestra compatriota Andrea Cedrón, quien ganó dos medallas de oro en la modalidad 50 metros vialetas y 200 metros vialetas. Andrea, bienvenida a Zona Deportiva. Muchas gracias, muy feliz por estas dos medallas de oro, fueron inesperadas, y nada, todavía falta una fecha para poder sacar otra. ¿Quién necesitó Andrea Cedrón para llevárselo el día de hoy? Mucho entrenamiento, fueron un montón de entrenamiento, tres meses de puro entrenamiento durísimo, y nada, da resultados, ¿no? Este entrenamiento. ¿Era tu primera competencia en esta modalidad? ¿Has empezado con buen pie? Es mi primera vez que compito con atletas y feliz, contenta de haber sacado medallas, de haber hecho récord, ¿no? Hice dos récords, este, americanos y bolivarianos. ¿Cuál es el reto, Andrea? Ahorita, si todavía mañana toca el 100 libres, espero bajar mi marca y poder sacar otra media de oro. ¿A quién le dedica su medalla? A toda mi familia, a mi entrenador Aldo Murakami, que siempre está conmigo, y a toda la gente que nos está apoyando. ¿Resume todo el esfuerzo de Andrea Cedrón en estas dos medallas? Sí, todavía, todo el esfuerzo que hemos hecho, tres meses, sacrificados, en verdad, muy feliz por este resultado. Ok, entonces fue la destacada del día, nuestra compatriota Andrea Cedrón. El destacado del día, llega a ustedes gracias a Metele Power con Power y John 4. El día de hoy, todo el equipo peruano en realidad le metió mucho Power, por supuesto, con Power y John 4, pero la que más destacó, sin duda, es Andrea Cedrón, ¿no? Dos medallas de oro, tiene bronce también, estos bolivarianos, va mañana por mucho más, y es un ejemplo, si tú quieres ser un deportista destacado, cada vez que practiques deporte, quieres terminar victorioso, tienes que meterle todo el Power del mundo, y por supuesto, lo tienes que hacer con Power y John 4. Señores, conozcamos ahora la actualidad, lo que ocurrió hoy con la lucha, donde también hubo medalla para Perú. Una medalla más.